Nada más un minutito que te deshacen. Vamos afuera y lo hacemos. Dejen pasar, dejen pasar. Juanita, ya estamos aquí a que duran las aguas. A ver, vamos a confiar ya. Nos vamos a lastimar. Mejor salgan y ahí lo hacemos. Ay, Juan, se van a caer. Se van a caer. Paco, para los tantitos. Siempre lo hacemos afuera. Es que nos podemos caer y va a ser peor. Pero mejor den un chance, si siempre lo hacemos afuera. Aquí, mira, ya. Oye, no voy a hacer nada. Va a ser peor. Aguas. 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 Chingada. No se enoje, paquita. No, como chingada. No se enoje, no se enoje. No, pues tengan educación, cabrones. Espérense. Todo en la vida se puede hacer. Quítese de aquí, cabrón. No se enoje, paquita. Quítate, quítate. Quítate. No se enoje, paquita. No, no. Para atrás. Mucha educación que tienen, cabrón. Estamos encima de la señora. Es una canción para nosotros. Espérense. Ya la tengo. Aquí no estamos afuera. Ya estamos afuera, paquita. Chicos, nada más adelante. Aquí nada más. Cuidado, cuidado, cuidado. No, no, no. A ver, Paco, Paco. Ay, 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 espérate. Todo el tiempo lo damos ahí. No me voy a ir, no me voy a ir. Si me voy, yo les digo que me voy ya. No me voy a ir, tranquilos. Ya se hacen las cosas bien. ¿A dónde está el banner? ¿A dónde? Banner, venía. Muy bien. ¿Estás hundiendo? No, 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 no. No me voy a ir, tranquilos. Te estamos diciendo aquí no es para. Bueno, ya, ya, ya. Ok, paquita. Está bien. Espérense aquí. Ya, sirve. Ahí. No vamos a parar ahí. Aguas, niños. Ya estamos allá. Ahora sí. Paquita, ¿cómo está? Le están picando un ojo. Aguas. Aguas, aguas. Aguas, aguas. Ahora sí, aquí. Ya aquí, aquí. ¿Cómo estás, paquita? Pero atrás, háganse atrás. Háganse atrás. Oye, venganos para atrás, porque si no. ¿Cómo estás, paquita? Paquita, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Regresate, paquita. ¿Cómo estás, paquita? Regresate para atrás, paquita. Retérense tantito. ¿Cómo estás de salud, paquita? Oiga, hay amigos que le dedicó un mensaje a Shakira.